En el programa Agenda Colombia, el presidente Juan Manuel Santos pidió al general Rubén Darío Alzate que le explique al país sobre su secuestro en el departamento de Chocó. Yo espero que en el transcurso del día de hoy las fuerzas militares y el propio general Alzate salga a decir qué fue lo que sucedió y le dé una explicación al país.